Un gobierno que no genera las condiciones para que el empresariado invierta y genere empleo hace que nuestras comunidades y nuestras familias se disuelvan, que tengan que migrar, que tengan que generar ausencias, a lo mejor nunca más reparables. Un mal gobierno que no tiene la sensibilidad de acompañar a quien más lo necesita en temas de salud hace que de nuestra bolsa tengamos que pagar la atención médica o las medicinas que por ley ya estamos pagando con nuestros impuestos. Un gobierno que se aleja del sistema educativo y deja a su suerte el gran trabajo y desempeño de las maestras y maestros hace que la sociedad tenga que buscar escuelas privadas con un sobrecoso. Tengámoslo en claro cuando tomemos la decisión. Buenos gobiernos nos acompañan para bien a nuestra vida, a lo mejor señora de manera silenciosa. Malos gobiernos nos pasan la factura y no nos equivoquemos. Somos nosotros de una u otra forma quienes tenemos que pagar ese costo y ese precio. Yo vengo hoy aquí agradeciendo ese ejercicio por todo lo que significa, con todo respeto, con toda humildad a pedirle su apoyo. Aquí va a votar como siempre ha sido, por fortuna, la gente como quiere. Si está de ánimo se va a parar y va a votar. Si no lo está se va a quedar a hacer lo que mejor quiera hacer. Si va a votar por uno o va a votar por otro, es también una decisión fundamental en la que nadie puede involucrarse. Es nuestro derecho y es el ejercicio más puro de nuestra libertad política. Yo lo tengo muy claro porque yo, como muchos de los que están aquí presentes, han luchado mucho por esa normalidad. Pero vengo a darles el elemento de que vale la pena votar, analizar y reflexionar. Y si después de esta palabra y la oportunidad de poderlo saludar pronto, puedo ser digno, merecedor de su apoyo y de su respaldo, que nadie tenga la menor duda de que no les vamos a fallar. Que es el cariño y el respeto por ustedes y sobre todo el orgullo de ser veracruzano, lo que hoy nos impulsa a sacudir estos malos momentos, a despertar esta terrible pesadilla y a ser de Veracruz el referente nacional que por décadas ha sido para beneplácito nuestro.